Si alguna vez has sentido que tus logros te sobrepasan, que de pronto no eres merecedor de esos logros, estás sufriendo del síndrome del impostor. Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Soy Isa Restrepo y a través de este espacio quiero inspirarte y llevarte a conectar con tu mejor versión. Hola, hola, bienvenidos a En Boca de Isa. A este episodio que traigo hoy para hablar de algo que yo creo que nos ocurre a muchos cuando estamos en un camino de evolución, en un camino de descubrimiento, cuando tenemos una idea y queremos que esa idea se lleve a cabo, se ejecute, evolucione y es el autosabotaje. Pensamos muchas veces que situaciones externas llegan a afectar esa idea, ese camino que queremos emprender y nos llenamos de excusas. Decimos que por esta razón no podemos hacerlo, que mejor lo dejamos para después, que en este momento no es el momento, que han habido señales que me han dicho que porque más bien no dejo eso de lado, que no me conviene. Si te ha pasado todo esto cuando a tu mente ha llegado el momento de comenzar a trabajar por un sueño o por una idea, es porque te has autosaboteado. Has pensado que todo eso es suficiente para parar y no trabajar en ese camino. Cuando las personas son exitosas en la vida, es porque deciden un día sin importar todos los obstáculos que se interpongan en el camino, trabajan todos los días hacia algo. Hoy me pasó algo y es que estaba revisando las redes sociales y vi el éxito de una persona aquí en Miami, un comediante muy exitoso y me di cuenta que esta persona comenzó en un espacio en donde nadie le creía. Comenzó en un espacio en el que a veces iba una sola persona, dos personas, en donde a veces trataban de cancelarle y esta persona siguió, siguió, perseveró y logró llenar uno de los escenarios más grandes que tiene el sur de la Florida. ¿Él tiene la receta perfecta? ¿Él tiene un show que nadie más puede tener? No, la respuesta es no. Lo que él tiene es credibilidad en sí mismo y perseverancia, que son los ingredientes que tiene por protagonistas el éxito. Si alguna vez has sentido que tus logros te sobrepasan, que de pronto no eres merecedor de esos logros, estás sufriendo del síndrome del impostor. Sientes que eso que has logrado no te pertenece porque de alguna manera o no te has educado lo suficiente, o no has trabajado lo suficiente, o te estás juzgando muy duro, que creo que ese es el espacio porque nos juzgamos durísimo. Entonces tienes que devolverte. Revisar esa autoestima, esa seguridad, revisar si es más importante lo que otros piensan de ti o lo que tú sientes y crees de ti mismo. Y esa construcción se hace todos los días. Esa construcción se hace aplaudiéndote, diciéndote cosas bonitas, Estás perdonándote, siendo compasivo contigo para que de esa manera tú puedas construir. Entonces hoy quiero invitarte a que revises a tu alrededor, a que revises si estás construyendo esas ideas, esos sueños, esas metas, o si estás más bien, prestándole atención a todo lo que ocurre a tu alrededor, que nada tiene que ver con tus decisiones y con tus acciones diarias. Hoy te invito a que seas el creador de una vida de éxitos, de una vida en la que eres capaz de manifestar todo lo que está aquí adentro. Pero la única forma es que vayas paso a paso. Cumplo el autosabotaje, todo el tiempo me estoy saboteando, tengo el síndrome del impostor y si lo tengo voy a comenzar a trabajar en mí, en mi autoestima, en lo que yo pienso de mí. Y de esa manera voy a comenzar a construir esa persona que es capaz de mostrarle a sí mismo y al mundo que puede lograr todo lo que se propone. Hoy tengo una invitada muy especial, una mujer que es, mejor dicho, un ícono en el mundo de la motivación, la evolución, el trabajo. Así que no te pierdas este episodio porque viene súper interesante y tienes que tomar lápiz y papel porque llegó tu momento de construirte. Y hablando del autosabotaje, el síndrome del impostor, de todas esas cosas que nos ponemos en la vida, les tengo una mujer que ha logrado a través de sus redes sociales motivar a millones de personas. Una mujer que tiene un contenido, una sabiduría hermosa. Ella es Regina Carrot. Regina, bienvenida a En Boca de Isa. Ay, muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí contigo porque nos habíamos conocido virtual y ya se nos hizo ahora sí ya estar aquí conectadas. Es un honor y un placer tenerte. Eres una niña que trae una luz muy grande que a través de tus redes sociales has motivado a millones de personas. Eres autora, conferencista, motivadora, pero yo quiero que seas tú quien te definas. ¿Cómo te defines tú, Regina? Pues yo me defino como una persona indomable, pero también que siempre me estoy reinventando porque creo que a veces nos hacemos ese estigma de soy una cosa y si me casé por decir soy, no sé, conductora o financiera, ya no te sales de ahí. Siento que yo no le tengo miedo a volver a empezar. A mí me encanta eso porque cuántas veces tenemos esos señalamientos de que si ya haces esto, entonces no te puedes ir por otro camino y realmente en la vida estamos para descubrirnos todo el tiempo. Pero yo quiero saber, ¿cómo te descubriste tú en las redes sociales para crear este mundo que has construido durante todos estos años? La verdad es que yo creo mucho en la frase de hay que perderse para encontrarse porque cuando yo comencé mi carrera, que fue de mercadotecnia, o sea, yo egresé de eso en la universidad, después de que yo no me podía ir a vivir a la Ciudad de México porque era de marketing, yo me casaba ese año, entonces fue cuando yo empecé a trabajar mucho en ¿qué voy a hacer con mi vida? Yo no tenía nada, tenía la deuda justo en la universidad de un millón de pesos, son como 60 mil dólares, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando abrí mi canal de YouTube y en ese canal de YouTube fue cuando yo me encontré y hablaba del fracaso, del miedo, del perdón, de cuando te rompen el corazón, de como que todas aquellas cosas que nadie quiere hablar y me apasioné mucho por la psicología. Perdóname, ¿los hablabas desde un espacio que ya habías, digamos que estudiado o de tu propia experiencia de vida? Ese es un buen punto, yo lo hablaba primero desde mi propia experiencia por lo que me había pasado que era, me quedé sin trabajo, la primera vez que me rompió el corazón, de cuando mis papás se divorciaron, de como sentía yo esa soledad, ese abandono y lo reflejaba en las relaciones, pero a lo largo de estos años, que eso empezó desde 2017, me apasioné tanto por la psicología positiva y hice una especialidad en la Universidad Iberoamericana en eso, que dije, ¿sabes qué? Mi llamado es ser coach de vida, o sea, yo quiero ir más allá del consejo y trascender, dar una transformación a las personas. Entonces realmente me di cuenta que ese era mi llamado, no solo motivar, sino ayudarte en tu camino para sanar tus heridas emocionales. Que hay gente que me dice, ay no, pero yo ando bien, yo no necesito ir a terapia, yo no tengo nada, o sea, yo no estoy tocada. Y digo, todos tenemos heridas emocionales, desde tu infancia, por decir, si tus padres te dejaron en la cuna llorando porque era lo mejor para ti, tú tal vez sentiste una herida de abandono en ese momento. Y por algo tal vez de niña siempre era de que, no, que no me dejen sola o tal. Entonces, tú atraes a tus relaciones, a tu pareja, al trabajo, de acuerdo a tus heridas emocionales. Yo me di cuenta de eso y fue cuando dije, wow, ahora entiendo, porque tal vez hay ciertas cosas que no me gustan, porque hay cosas que resuenan en mi ego, hay cosas que yo tengo que sanar. Entonces, a lo largo de ese camino, dije, ¿por qué no comparto lo que yo he aprendido? Y que ahora aprendí también de mentores como John Maxwell, cosas no solo de liderazgo, sino de emocional, para ayudar a otros en ese proceso. Porque yo hice las paces con poder estar bien conmigo misma. Y hay un concepto ahí que hablas, es el coach de vida, que creo que es algo que mucha gente, a lo que mucha gente le huye, porque fue como, digamos que un boom, donde todo el mundo quería ser coach de vida, donde todo el mundo, de alguna manera, creía, que además eso era terapéutico, pero un coaching creo que va más allá del tema terapéutico, más al área de la acción. Pero yo en ti veo una marca más allá de ese término. O sea, eres una niña que has trascendido ese término, aunque esa es la definición, digamos que a nivel académico, pero a nivel de, como tú te muestras, es una marca completamente diferente y muy llena de otras cosas, ¿no? Te agradezco mucho, Isa. De hecho, creo que lo que pasa ahí es que mi propósito dentro de mi contenido, de mis cursos o mentorías es, yo puedo enseñarte con peras y manzanas, como todo el tema de la inteligencia emocional, de sanar toda tu estima, tus heridas, porque hay muchas personas que le huyen, porque también dicen, uno, no lo voy a entender, dos, están en términos tal vez muy elevados, me da flojera, y yo lo trato de hacer mainstream o coloquial. O sea, que este lema de it's cool to be kind, it's cool to be okay, en donde aprendas a construir quién eres, conocer hacia dónde vas, todas esas preguntas que no te hacen en la escuela. Lo que sucede es que después de que pasas la escuela, que pasas bullying, pasas muchas cosas, rechazos, ya ahí es cuando dices, ahora cómo llego, me siento, me siento aquí en el pecho una presión, y no sé, y me siento mal, entonces me enojo con gente, y entonces me vuelvo una persona envidiosa. Entonces, yo lo que quiero es, antes de que llegues a ese punto, también para las nuevas generaciones, desarrollar libros, contenidos, como el libro de Indomable, para ayudarles desde el inicio, que no sea ya muy tarde, donde cuando tú llegas y dices, estoy cargando demasiado de todos, no soy, como le llamo yo, el basurero emocional, de mi mejor amiga, de mi suegra, dices, está bien escuchar a otros, pero también es importante que no caigas, en que todos te tiran su basura a ti. Que creo que es lo que muchas veces permitimos, y dejamos que suceda. Regina, en tu libro, Los Indomables, se habla mucho de este tema del autosabotido, de cuántas veces en la vida, uno deja que afuera, te afecte tus decisiones, y nos llenamos de todas esas excusas, que nos impiden accionar, hacia lo que nosotros queremos. ¿Cómo abordas tú ese tema? Pues la verdad, yo creo que, lo principal, y lo vemos aquí en el libro de Indomables, es, que tú no tienes que estar comparándote, con nadie más, o sea, si te das cuenta, Isa, todos tenemos un examen de vida distinto, hay que entender y partir desde la raíz, todos tenemos uno distinto, si yo me trato de copiar, de las respuestas, de tu examen, que tú estás contestando, de vida, voy a tener todas mal, porque mis preguntas, que voy a contestar, son distintas, mi propósito no está bien distinto, entonces yo siempre, les digo a todos, o sea, en mentoría de, tú necesitas entender, que tu camino es distinto al del otro, es que te estés comparando, porque tú crees que vienen, desde el mismo lugar, tal vez porque dices, estamos en la misma carrera, y es mi competencia, y cosas, es que no, tienes pasos distintos, y todos están pasando también, por sus propios, traumas, o heridas emocionales, entonces, vas a perder, tienes todas para perder, y nunca va a ser suficiente, porque, siempre va a haber alguien, mejor y peor, en términos que tú consideres, que es mejor y peor, entonces, todos vamos en un mismo camino, no vas tarde, vas a tiempo, y cuando entiendes eso de verdad, cambia tu sentido, de pertenencia en la vida, es como cuando se te muere alguien, no pasas por un duelo, cambia toda la perspectiva, que tenías hacia la vida, valoras más las pequeñas cosas, entonces yo, para mí, y si es muy importante, que entiendan, que dejar de compararte, o creer, caer en esas cosas, es un juego de sin fin, que no vas a ganar, sobre todo, en una época, donde las redes sociales, se vuelven, tan importantes, en nuestra vida, y hay unos números, diariamente, entonces, hay algo que tú dijiste, ahí, que me llamó mucho la atención, y es, estoy tarde, creo que es una sensación común, sí, creo que la mayoría, nos pasa a veces, que dices, híjole, voy tarde, porque, porque fulano, fulana, ya está haciendo eso, y como yo no, pues como yo no, si soy bien capaz, que dices, no, pero tal vez, fulano y fulana, no tiene un bebé, verdad, o tal vez, fulana, están en otro punto, de su vida, entonces, algo que me ayuda mucho a mí, es decir, cuando a alguien le va bien, qué bueno, nos abre puertas, a todos y a todas, es decir, no de, nada más yo soy la persona, que puedo triunfar, y creo que eso cambia todo, claro, porque además, con el triunfo de alguien, viene ayuda, viene inspiración, viene motivación, eso es algo que yo le digo a mis hijos, nunca dudes en ser el mejor, porque cuando eres el mejor, vas a inspirar a otros, a ser el mejor, y creo que eso es, eso es algo que no nos enseña, sí, no, creo que siempre estamos como en el, es que el primer lugar, como que nos inculcaron mucho eso, no, hay tres primeros lugares, primero, segundo, tercero, y lo demás ya no importa, creo que lo más importante, es estar en la carrera, o sea, si tú quitas el dedo del renglón, no importa lo que estés haciendo, o sea, no importa, tal vez es, quieres ser actor, te estás formando para, convertirte en conferencista, lo que tú seas, quitas el renglón, ahí sí le das, tal vez entrada a alguien más, y te quitas tú del camino de la carrera, al final, como decían, de esa famosa frase, the tortoise won the race, o sea, la tortuga ganó, cuando estaba en esta carrera, y que estaba justo el coyote, y que iba adelantado, y de pronto, la persona que siguió, fue la que llegó, entonces, yo me acuerdo, cuando comencé, como coach de vida, o conferencista, pues, era una carrera, que a mí me decían, Regina, hay mil gente, hay mil gente de conferencista, y, tú que tienes nuevo, qué vas a decir, quién te va a oír, te vas a morir de hambre, o sea, mejor haz algo safe, haz algo como, tienes tu carrera de marketing, que tenés o estás en una muy buena empresa, y yo dije, no, o sea, yo quiero empezar, ahora sí, a construir como mi propio camino, aparte, yo quiero ofrecer algo distinto, que justo lo tocamos, en Indomables, que descubras tu superpoder, entonces, ese superpoder que llevas dentro, es algo que te hace diferente de todos, en mi caso era, estar combinando la motivación, con el entretenimiento, en mis showferencias, yo canto, entonces, dentro de mí, en tus showferencias, me encanta ese término, showferencias, y en inglés se llama speakertainment, que es motivation and entertainment, eso era lo que yo traía a la mesa, entonces, tú veías un evento mío, y decías, bueno, era una conferencia de amor propio, de Indomables, o lo que sea, pero, compuse canciones originales, porque claro, a mí me encanta componer, mi abuela era concertista de piano, entonces, ese es mi superpoder, cuando hay otros conferencistas, que tal vez su superpoder es, ser chistoso, ser como comediante, o sea, si tengo un mentor, que es el doctor César Lozano, o sea, ese es su superpoder, y conecta con la gente a través de eso, entonces, dije, claro, pues ese es mi diferenciador, y a pesar que mucha gente, tal vez me ubica por lo del sombrero, o el pelo, eso es algo más, pues físico, pero para decirte que, no hay un estereotipo de, tengo que estar yo siempre en traje, tengo que hacer eso, es, se puede ver también, como algo a la moda, como algo cool, y puedes seguir conectando. ¿En qué momento decides crear este, digamos que outfit, o esta marca que tú tienes de ti, o sea, porque tú llegas y a donde llegas, ahora con el sombrero, pero siempre has tenido algo, que es completamente diferente, a lo que los demás usan todos los días? La verdad es que, siempre he utilizado, o sea, siempre he sido diferente, siempre he sabido que me encanta vestirme distinto, y siempre he traído otro tipo de sombreros, y la gente decía, ay, tipo Regina, pero un día encontré estos sombreros, que me encantaron, que de hecho, poco a poco yo los fui mandando a hacer, y poniendo esto, que es como una onda steampunk, y dije, claro, esa soy yo, soy una persona como mucho más, yo lo veo como si soy la capitana de mi barco, de la vida, entonces solamente yo tomo el timón, entonces es una referencia que tiene que ver, que estoy manejando como que los mares de la vida, y que yo soy la capitana ahí dentro. Y como capitana, tu experiencia de vida sirvió para tu libro, sirve para tus redes, inspira muchos, pero ¿cuál crees que es ese momento que en ti ha despertado tu mayor superpoder? Porque yo soy de las personas que siento que en los momentos de mayor oscuridad, es donde se abren esas luces que muchas veces no vemos, cuando no estamos en la oscuridad. ¿Cuál ha sido ese momento para ti, Rayito? Pues ese momento fue, se me hace que cuando, fue en 2021, cuando yo perdí un bebé, como mi primer bebé, lo compartí en redes sociales, porque creo que a muchas mujeres, pues nos ha pasado eso, pero es un tabú de no hablar de eso, ¿no? Porque si no te ves débil, bueno, eso dice la gente, como no vayan a pensar que no puedes. Entonces, ahí yo toqué fondo, y fue el 2021 en marzo, y dije, ¿sabes qué? Yo ya como que aprendí del dolor, y dije, ya no tengo de otra más que salir adelante a flote, ¿qué voy a hacer? ¿de dónde me agarro? Entonces aprendí a crear como si piensas en una tabla de surfeo, que antes era tal vez una lija de triplay, la fui construyendo muy fuerte, ¿cómo? Sabiendo aceptar mi dolor, entender que es una lección de vida, donde hay que valorar lo que tienes, donde hay circunstancias que vienen solamente a enseñarte ciertas lecciones, nos unió mucho a mi esposo y a mí. Entonces ese punto, fue cuando yo me di cuenta y dije, ¿sabes qué? De aquí es donde yo me tengo que agarrar, como para tomar un respiro, y salir a flote, y ese es el momento donde ahora va a cambiar mi vida, porque muchas personas siento, o más bien he visto que se quedan hundidos en el dolor, sumergidos en el sufrimiento, y es como dice Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, pues quedar toda la vida sufriendo y diciendo, ¿por qué a mí? Si soy tan buena, ¿por qué me pasan cosas malas? O si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Si yo, bro, bien, me va bien. Y entendí que la vida no es justa, y te pone pruebas, porque si fuera la vida fácil, entonces, pues sería todo, no valorarías nada, y van a seguir habiendo pruebas en el camino, entonces, mucho de lo que yo trato de enseñarles dentro de Indomables es, no es como tú convertirte en un superhéroe para que no te pase nada, sino es qué herramientas necesitas, como para que ahora sí, cuando te llegue un problema, tú tengas las herramientas para tener esos flotadores, tu tabla de surfeo, entonces puedas sobrepasar el mundo. Entonces, creo que hace falta ese punto de vista también, y para todas las personas que dicen, es que yo no necesito terapia, o yo no necesito coaching, pero yo digo, pues es que tú no conoces tus puntos ciegos, ¿verdad? Como cuando vas en el carro manejando, hay unos puntos que tú no ves, tienes que mirar hacia atrás. Entonces, hay gente que me dice, ay, Regina, pero antes de llegar contigo, por ejemplo, es que tengo a mi mejor amiga, y mi mejor amiga me escucha, unos súper consejos, pero digo, pero tu amiga ya está hasta acá, pero tu amiga ya dice, o sea, otra vez ring, y ya sabes qué pasó. Como lo que sale en las redes, ¿no? Que mi amiga puede llorar 300 veces por el mismo, y siempre le va a contestar el teléfono, pero lo que tú dices, no está haciendo un proceso de evolución y terapéutico contigo. Exacto. O sea, y también una persona que sabe inteligencia emocional, sabe cómo navegar eso, tal vez te está dando pésimos consejos. Siempre tenemos en temas de relación, tal vez la amiga de márcale, márcale, si lo extrañas, márcale, que no le marque, es que ya me dijo, o sea, yo no quería, pero me dijo. No, o sea, es mejor ser objetivos, y también entender cuándo es necesario pedir ayuda, por eso yo me gusta quitarle el estigma de necesito ir a un coaching, una sesión, a terapia, lo que tú quieras, pero es importante trabajar en tu amor propio y en estar bien, porque así no vas a sangrar emocionalmente en otros. ¿Qué se refiere a eso? Terminar convirtiéndote en una persona tóxica, la que está todo el tiempo controlando todo, que a mí me van a ver la cara, porque tal vez tienes una herida de la injusticia y no me voy a dejar. Entonces, la verdad es que controlar, primero, reconocer tus heridas emocionales, que es lo que les platico, y segundo, encontrar tu superpoder, ya que estás bien, ahora sí ya tienes que compartirlo con el mundo, que sería un poco egoísta, por decir, si yo conociera todo esto y no lo compartiera, es por ejemplo tú también, o sea, todo lo que tú conoces, todo lo que has aprendido, tanto de las entrevistas, como también como una gran conductora y comunicadora, pues también, o sea, pudieras echarle la mano a la gente y decirle, híjole, ¿sabes qué? Mira estos conocimientos, cómo lo compartes a tus hijos, entonces, creo que a lo largo de la vida, todos nos vamos a encontrar con ese punto en donde dices, estoy lista para convertir mi superpoder en algo que va a salvar al resto de las personas. Y hay algo que hablas en tu libro, que para mí es, todos tienen que oír, porque no siempre lo entendemos y es el perdón. Exacto, sí. De tu situación, tú tuviste que perdonar dos personajes, digamos que específicos en el proceso, para poder evolucionar. ¿Cuánto nos cuesta realmente sanar y perdonar para evolucionar? Creo que ese es uno de los aboteos más grandes que tenemos, porque nos quedamos en esa situación, nos quedamos culpando a esa persona, y la evolución no es fácil cuando tenemos eso dentro de nosotros. No, yo creo que el perdón lo encuentras cuando tú estás dispuesto a como que dejar y soltar todo aquello que vas cargando, porque enojarte con alguien y estar siempre como en esa riña, o sea, pesa, duele. Entonces, en mi momento personal, por ejemplo, en uno cuando mis padres se divorciaron, que creo que a muchos les ha pasado, las cifras cada vez van más en la alta, entonces, me di cuenta que, pues no, no era culpa ni de uno ni del otro, fue lo mejor que hicieron, pero, yo me escudaba, tal vez en, es que sabes que yo soy la víctima, yo, por eso tal vez soy, tal vez una niña muy solitaria, o tal vez me buleo, un poco yo tengo miedo a quedarme sola, por ende, elegía, yo relaciones que no me convenían, porque me elegían a mí, yo no elegía a las personas, decía, bueno, ok, pues está bien, entonces, creo que en esa primera, y te sientes, ya más halagado, que esas personas se te acerquen, sin importar si son tóxicas o no, para tu vida, o sea, cuántas veces no has estado en una relación, donde, te eligieron, te gustaba y todo, pero hay cosas que dirías, no, no me encanta, pero como tal vez me decían, oye, ¿quieres ser mi novia? decía, bueno, pues no está tan mal, pues, ¿verdad? De aguantarle el mal humor a otro, pues, bueno, todos tienen mal humor, y como que justificando cosas, que dices, si había banderas rojas, desde el inicio, entonces, empecé a soltar justo eso, como que el perdón, hacia, hacia mis papás, como que no tenían la culpa, y también, por otro lado, el tema de cuando yo perdí, a mi primer bebé, o sea, que era niña, también el perdón de, o sea, porque el enojo hacia la vida, de por qué me pasa eso a mí, o sea, yo soy la motivadora, si yo estoy ayudando a tantas personas, ¿por qué? Aparte, voy a decir una cosa, yo perdí, o sea, a la bebé, no por un tema, de la vida, que te dicen, pues hay una probabilidad, si estás en la semana 14, no, o sea, yo perdí al bebé, porque me medicaron mal, como cosas de tiroides, que no me debieron de haber medicado, y cuando fui con el doctor, él no lo quería aceptar, y en su momento, les hacen un examen genético, ¿no? como para entender, qué había pasado, entonces ahí te dicen, mira, venía mal, y así es la vida, y no, venía bien, entonces venía bien, y a mí me dio mucho coraje, porque decía, como tanto que me había costado poder embarazarme, ¿por qué? o sea, como yo, entonces aprendí a soltar ese perdón al doctor, a pesar de que él no lo reconoció, mi mamá decía, hay que proceder con una demanda, a mí me causaba como mucha ansiedad de eso, y tenía mucho miedo, imagínate, todavía después de que había pasado eso malo, que nadie me quisiera después atender, que fuerte, además te estás echando la culpa, o sea, como que uno también se siente culpable de eso, qué tristeza, o sea, cuando la persona es la que hace eso, pero lo bonito es cómo evolucionas eso, sí, y entonces lo que yo empecé a tratar, es decir, aprender a vivir en el presente, estás pasando por un duelo con el mindfulness, el mindfulness, para quitarle esa palabra tan romantizada y así, es aprender a vivir en el presente o en el ahora, de hecho hay un libro de Eckhart Tolle que habla de eso, y te enseña, no estar pensando en que si mañana, con la ansiedad o la depresión, lamentándote en el pasado, que yo, y por qué me pasó eso, sino hoy, el día de hoy, qué estoy viviendo, cuál es mi realidad, o sea, cómo está el día, esa es mi realidad del día de hoy, yo no sé si mañana voy a estar, entonces cuando yo me empecé a enfocar más en día a día, era más fácil sobrellevar este dolor, porque decía, mira, hoy me voy a salir a hacer ejercicio, hoy voy a hacer otra rutina, hoy voy a ver a mis amigas, entonces empiezo a crear una nueva realidad, a partir de la hora, cuando quieres, y estás en un dolor sumergida tan fuerte, quieres un cambio drástico, ya, mañana, dame una pastilla, quiero estar bien, cuando te medican, no terminan arreglando el problema de raíz, no se cuenta que te dan, digamos, como, no sé, algo, un placebo para mientras, pero no has arreglado de dónde viene, y aprendí también a entender, a liberar todo, escribía mucho, yo recomiendo mucho como que empezar a escribir, qué sientes el día de hoy, llevar como una bitácora de diario, esa bitácora de liberación y el perdón, tú también te perdonas a ti, y te perdonas, y es de las cosas contigo, y decir, me perdono porque en este caso, yo también sentía responsabilidad de mi cuerpo, como que, ¿por qué yo no pude lograr eso? Entonces, hay cosas que no puedo controlar, que no tiene que ver conmigo, que estoy bien, de hecho, hay un monje hindú, que se llamaba Dandapani, que decía eso, que cuando tú pasas todo, por decir, del subconsciente al consciente, dentro de papel, y escribes todo, terminas plasmando tus emociones atangibles, porque es bien difícil saber sanar algo, que no puedes tocar, o sea, si yo llego a un área aquí, y me tropecé, está fácil, me pones tal vez una curita, ponle agua oxigenada, vamos a limpiar la herida, con los días va sirviendo, porque con las emociones, pues como no las puedes tocar, hay veces que dices, según yo ya estaba bien, y de repente otra vez me entró, entonces, yo plasmaba todo, sentía que iba liberando, y al final, quemaba al final las cartas, entonces estas cartas y todo, terminaban ya incendiándose, y sentía yo esa parte, de que le había puesto un fin a mi dolor, que ese dolor, y yo entendí, no se llevó mi capacidad de amar, yo amo a mi hija ahora, ese duelo, no se llevó mi capacidad de ser feliz, y ese dolor, no se llevó mi capacidad de, de yo poder vivir una vida libre, o sea, que no me definía ese momento, y no era la de, a la que perdió un bebé, que a veces te sientes así, sino que, y también te construyó, hoy en día, eres una mujer, que has logrado cosas, pues que muchos, no han logrado en muchos años, Regina, porque siento que tu trabajo, ha llegado a muchísimas personas, ha sido premiada por Forbes, ha sido premiada, por, bueno, multiplataformas, y, más allá del dolor, más allá de eso, ¿qué le dices a la gente, que está detrás de eso, que dice, sabes que estoy cansado, me leo los indomables, creo que tengo mi superhéroe, pero no me siento escuchado, si estás pasando por un momento de dolor, o de duelo, que no sabes cómo poder salir de ese momento, yo lo que te diría es que, comiences primero identificando, qué te hace sentir ese dolor, o sea, qué es la parte que te duele, por qué te duele, y cuándo comenzó, y que cuando tú, empiezas a reconocer, de dónde viene ese dolor, es decir, de, porque me rompieron el corazón, porque me traicionaron, porque mi mejor amiga me quedó mal, porque alguien en el trabajo, me, no sé, me cambió la vida por completo, empiezas a entender que, uno, tú, no había nada que pudieras hacer, entonces, que estaba fuera de tu control, y que dejes de tratar de encontrar culpables, porque la culpa es algo, que vas a tratar de tú, empezar a encontrar un culpable, para liberarte, y nunca te vas a liberar, entonces, comienza con esa parte de, también perdonar a la persona, porque cuando perdonas a la persona, te liberas tu desacarga emocional, y eso te va a ayudar, a vivir una vida sin ataduras, sin rencores, porque eso enferma, todas las emociones que no sacas, te enferma, y luego por eso, tú tienes, o dolor de miles de cosas, o te enfermas más fácil, porque tu sistema inmune, pues, se hace más débil. Definitivamente, yo creo que hay algo, que hay que agregar ahí, y es entender, que cuando, tú logras sanarte, y logras sanar, esas heridas emocionales, eres capaz de hacer algo, que tú decidas ahorita, y es, ser objetivo, con tus propias decisiones, y estar, dejando, de oír, todo lo que te dicen afuera, positivo, o negativo, no importa, pero las decisiones, definitivamente, no se pueden tomar, desde el ruido de afuera. Me encanta eso que dijiste Isa, porque es cierto, no tomes, hay un dicho que dice, no tomes decisiones permanentes, a base de emociones temporales, que es cierto, cuando sientes rencor, cuando no, es que ahorita, ahorita le voy a decir, y que ya nada, y que todo, o sea, sienta cabeza, respira, y piensa muy bien las cosas, cuántas veces no tomamos decisiones, con la cabeza caliente, y dices, me equivoqué, definitivamente, y es, volverte también ese observador, de tu situación, estoy actuando, hacia lo que quiero, estoy tomando, las decisiones correctas, estoy evaluando mucho, lo que me dicen, o realmente, estoy haciendo, lo que está dentro, de mi corazón, creo que esa es una, de las herramientas, más grandes, que yo utilizo, para el saboteo, es, me salgo y digo, ok, ahí está Isabel, que está haciendo, ok, es correcto, no es correcto, estás oyendo al otro, estás creyéndotelo de afuera, y de esa manera, es que uno comienza a ejecutar, hacia lo que uno quiere, Regina, para mí ha sido un honor, tenerte hoy en En Bocadiza, igualmente, igualmente, te deseo lo mejor, con este libro, sé que vas a tocar, muchísimas vidas, como tocaste la mía, tu historia, me encantó leer tu libro, me encantó, y creo que muchas mujeres, hombres, todo el mundo, tiene que leer ese libro, y hacer algo, que por lo menos a mí, me dio una respuesta, y es buscar ese superpoder, no, muchísimas gracias Isa, feliz de ya en persona, estar aquí contigo, una plática súper amena, y más que nada, ayudarles a todos, a que se den cuenta, que tú puedes, sanar esa herida emocional, y que esa herida, te va a convertir, en valiente, ya lo pueden encontrar, en Amazon, en todas las librerías, también en Estados Unidos, así que, agradezco mucho tu tiempo, y pues, bienvenida a este clan, de superhéroes, porque tú eres, una gran superheroína, tan linda, muchas gracias, y me llevo de ti, ese sombrero, de verdad, esa marca, que todos tenemos que tener, es esa huella digital, que nos olvidamos, que tenemos, sin compararnos, sin copiarnos, sin imitar, una marca, que hace que los demás, se despierten, y digan, ay Dios mío, yo también tengo una luz, que puedo dar, gracias Regina, gracias a ti Isa, y espero vernos pronto, también, recuerden que, en redes sociales, estoy como Regina Carrot, y ahí vas a encontrar, contenido positivo, todos los días, muchísimas gracias,